Bienvenidos a la sección de salud, hoy estoy con la doctora Sheila de Ópticas Munker, bienvenida doctora. Gracias André. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que no a todos nos gusta utilizar lentes, así que hoy vamos a hablar de los lentes de contacto y creo que muchísimo menos, no les gusta muchísimo menos a las personas que utilizan una prescripción muy alta, no sé si doctora. Así es, no a todas las personas les gusta o es tan útil utilizar los anteojos más cuando tienen prescripciones tan altas, por ejemplo menos 10, menos 11, hay pacientes que aunque usted no lo crea utilizan esas prescripciones y hay otras soluciones aparte de los anteojos, como lo son los lentes de contacto para lo que es solucionar este problema. Doctora, ¿y qué opciones tienen las personas que tienen una prescripción tan alta en esto de los lentes de contacto? Ok, entre las varias que hay tenemos unos lentes de contacto de la marca Copper Vision, que son los ProClear, ¿verdad? Estos presentan lo que es la capacidad de que tengamos esferas desde menos 20 hasta más 20, o sea, tenemos un amplio rango entre esferas para poder cubrir todo lo que es el defecto refractivo del paciente, ya sea en la miopía o hipermetropía. También están las tóricas, que son los pacientes que padecen de estigmatismos, especialmente estigmatismos muy altos, llegan hasta menos 5.75, regularmente los lentes de contacto están hasta menos 2.75, pero con ProClear nosotros tenemos hasta menos 5.75. Entonces, ¿se podría decir que este tipo de lente de contacto son los que tienen una prescripción más alta, o que son para las personas que tienen una prescripción más alta? Específicamente para las personas que tienen una prescripción más alta, porque como le decía, no a todo el mundo le gusta utilizar tanto aumento en el lente, y a pesar de que hay materiales que adelgazan y nos ayudan a que se disimule un poquito más, pues es muchísimo más útil utilizar un lente de contacto cuando se trata de prescripciones tan altas. Claro, y porque a veces tienden a ser un poquito pesados los lentes con prescripciones tan altas. Exactamente, por el peso, la molestia, que se empañan. ¿Y qué características tienen estos lentes de contacto? Ok, estos lentes de contacto son de fácil adaptación, tienen muy buena oxigenabilidad, hasta 96%, entonces el paciente puede tener durante todo el día los lentes cómodos, todo el día. Son súper cómodos entonces. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, fue un gusto tenerla, y acompáñennos en nuestra siguiente cápsula. Así es.